es el momento vital de la situación real de cuba como está en este momento aquí te lo presentamos por favor comparte este vídeo ahora suscríbete a nuestro canal de youtube juntas y revueltas y danos un like a esta transmisión cubano para la calle miren esto también violencia por mujeres por juego por comida por lo que sea esta es la cuba comunista esta es la cuba de hoy mire el asesino este es el muchacho que mataron y este es el asesino cuando cuando usted ha visto a uno solo de estos descarados deportistas que si los hemos visto dando actos de repudio porque usted no recuerda a los judokas que estaban frente a casa de iliana que aquí las sacamos campeón olímpica también a todos los cogen para eso a todos los mezclan entre la multitud a todos les reparten palos con clavo para que salgan a defender la revolución y después en el juego en miami no pero no tenemos color político no pero nosotros no representamos absolutamente nada una dictadura estamos aquí porque es el deporte el deporte de todos la bandera es de todos la bandera es de todos incluso de esos que ustedes tienen presos y les van a arrancar la nacionalidad para desterrarse menos viste eso también y no les importan verdad bueno pues a nosotros no nos importan ustedes señores hay un solo camino para ser libres y es acabar con la complicidad a los cubanos dentro de la isla y a los cubanos que estamos fuera de la isla hay un solo camino para acabar con esta barbarie ese camino es decirle no no rotundo a todo lo que huela comunismo a socialismo a izquierda a discursos fabricados no absolutamente no el único camino a la libertad absoluta y plena está en la calle con las madres con los padres con los cubanos de a pie todos Cuba, Miami, el mundo, todos a la calle para la calle, Cuba, para la calle, Cuba Cuba quiere libertad, libertad, libertad con alegría, Cuba, levántate si usted lo que quiere respiró porque y además se desbobla y vamos, para adelante así mismo es que fuerte señores la calle y la gente respondió a esa calle la gente está respondiendo a esa calle y la gente va a responder a esa calle a mí me quedó, yo me impresioné con el letrero porque no es, déjame ponerlo aquí así sutilmente no, bestial lo tengo aquí aquí lo tengo y aquí vamos a poner ahora en este momento, por favor compartan compartan porque esto es lo que estamos viendo estamos viendo cómo Cuba va a salir a la calle nuevamente mira el tamaño de eso eso ni los CDR han pintado tanto una calle nunca tú sabes que los CDR ponían CDR 27 no sé qué, cuando había CDR porque eso ya no se celebra, ya nada eso no existe, ustedes no tienen a nadie yo quisiera, ahora después de esto hoy no puedo extenderme mucho pero después de esto yo quiero que lo que teníamos ahí guardado ahora me viene a la cabeza lo de Gerardo, el apoyo que dice aquí con las ofertas recreativas que eran tres gentes ¿te acuerdas lo que te digo? lo tenemos por ahí los tres gatos en el malecón sentado exacto eso es que ponerlo detrás lo tenemos como en hace tres meses ahí tengo que buscar echar ese para arriba ah bueno hay una imagen pero que es muy fuerte que le invita a eso y son tres gentes que es lo que le queda a ellos mira esta imagen qué maravillosa mira qué fuerte caballero compartan miren esto bueno miren aquí escribieron abajo la dictadura gastros asesinos gastros asesinos esto lo acaban de escribir en calle de Crespo y Trocadero yo vi a la persona que está escribiendo así hay que hacerle a esta gente abajo la dictadura gastro canel qué bueno qué bueno que no lo grabaste también y qué bueno que no lo grabó y además plena luz del día en Trocadero mi amor es lo que te digo esa luz es luz esa luz no es luz de mañana si es caso es luz es casi ya no es mediodía ¿qué tú opinas? sí sí totalmente si mira como hay gente o sea no es que está vacío y la gente caminando por arriba de esto que cosa más bella libertad para parte de todos los presos políticos oye qué cosa más asesinos señores míos entonces vas a venir tú Carolina a pasarle la mano a esos asesinos cuando el pueblo está diciendo Castro asesino y por tanto con los asesinos no se dialoga amor cuando viste que por el pueblo no hace falta ningún intelectual ni ninguna izquierda para que hable el pueblo sabe escribir por lo menos sabe escribir y cuando se escribe mal por lo menos aunque lo escriban mal saben lo que quieren lo tienen clarísimo mi vida a todo eso del chalucho de cuarta ahí está el pueblo mira dice una claria que tenemos aquí que la han sumado al grupo de clarias porque obviamente no pueden conocer hay una claria Miguel Alfonso que dice que eso es pagado por la silla mi amor cambia el discurso está muy viejito te voy a mostrar algo para que tú veas si está pagado por la silla o no está pagado por la silla yo te voy a preguntar si esto que te vamos a mostrar aquí también está pagado por la silla o por la dictadura que le cae arriba a la gente que ya no le basta no le basta ese video el muchacho lo sube a voluntad por tanto él mismo pone su voz porque veo a Dave hoy un poquito parece que como no nos saluda mi amor te saludo y te abrazo dice también la parte de lo que dice él mismo lo subió lo acaban de escribir y lo acabo de ver a la persona que lo hizo y no se le ve la cara no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve ni nada hijo si a esa hora del día no han borrado el letrero yo creo que los policías mismos están locos porque se caiga aquello para ver si ya salen de esa miseria y esa cosa porque antes tú ponías un cartel te lo digo yo antes el sexto ponía un cartel que decía el sexto y al segundo se lo borraban ahora ya ni eso señora ustedes están viendo la dimensión del asunto sí señor oye mi tremendo punto de ese Ana porque tú no te acuerdas que hace unos meses atrás antes del 11 de julio que se pusieron carteles y enseguida llegaba la policía a borrarlo y no sé qué que Yamila la hija de Masé le puso un montón de ese tipo de cosas que pasaban y en efecto ese es un tono muy importante que no van a borrar el cartel mira aquí lo que pasa Alfonso mira explícame esto quién paga esto la CIA paga esto también mira esto dice los sicarios de la dictadura de la seguridad del Estado entran en la vivienda de la madre del preso político Rolando Vázquez Fleita y registran su refrigerador en busca de algún alimento para por el que la puedan acusar el que abre el congelador es el agente de la sección 21 Wilson quien se ríe cínicamente mientras se burla de María Luisa Fleita por favor compartan miren esto está abriendo el frío a la casa 1 miren ahí está abriendo el frío a la casa 1 miren ahí está abriendo el frío a la casa 1 miren enfoca 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 para que tú vayas a la casa 1 miren tira a mi lado ahí y dice y mira miren lo que saca es un pomo de hielo un pomo de hielo hielo ay esto esto es para fusilar los days te lo juro lo siento perdónenme lo siento no merecen el aire que respiran no lo merecen merecen todo el karma el verdadero karma que les caiga arriba miren esa cocina como está mi amor miren el techo debajo miren la sonrisa de ellos que cínico que puercos son unos cochinos son unos puercos hediondos que son como seres humanos las células ustedes cagan mierda mierda dentro de su cuerpo cagan 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 entonces una especie de mierda perdóname las palabras andante por la vida lo que son ustedes miren las condiciones de esa casa eso eso está pagado pero tú me quieres decir por qué razón no está el techo tirado no veo una casa de mampostería no tiene el refrigerador lleno de carne que le paga la silla un pomo de hielo que tiene esa mujer un pomo de hielo picadillo de soja un ventilador ruso allá atrás mire ese refrigerador vacío caballero con un plato vacío dentro del refrigerador que seguramente lo que tienes es una botera encima que te meten a tus hijos presos por gusto que te hacen el avión yogur que para verlo a una odienda que los castigan que los meten en salda del castigo tienes que aguantar que vayan a tu casa a humillarte porque la verdad a avasallarte y a venir a abrirte el frío de tu casa señores eso es comunismo eso es comunismo para que lo aprendan para que no me mencione otro nombre se llama comunismo aprendanlo que hace el Estado yendo a tu casa abriste el frío sí y el coco dice y eso es socialismo y el coco dice que hay que querer a esos hijos de EP y Manolo dice que el coco es el líder de la oposición y que es el partido el nuevo partido la FANTU que es un foro pero de repente se convirtió en partido mira antes de terminar vamos a ver la cubana que le explica a este y a todas las clarias cuál es cuál es el motivo por el cual los cubanos van a salir para la calle de hecho ella hace un llamado a salir para la calle y no le importa no le importa ya que le hagan una cosa o que le hagan otra que la metan presa que la maten no de dentro de Cuba de dentro de Cuba es dentro de Cuba ¿no? ¿eh? es dentro de Cuba es una madre un peso político dentro de Cuba totalmente cuatro o cinco tanques viejos de guerra de esos que tienen ahí salgan y matennos a todos es preferible una guerra matar a todo el mundo y no esta guerra psicológica de hambre y de miseria que nos tienen concentrados en lo poquito que le dan de comida para que no vayas a pensar en otra cosa nos tienen desde por la mañana hasta por la noche pensando que vamos a darle de comer a nuestra familia a nuestros hijos muy dura ella así nos tienen que no nos dan tiempo ni de exigir la realidad ni de un momento por favor compartan compartan esto es la cosa que nosotros tenemos que compartir vamos a dar un like vamos a compartir ni de demandar ni de denunciar ni de nada y da pena da pena ver un pueblo viviendo de una doble mural da pena ver un pueblo pasando las mismas necesidades que yo y que todo el mundo y después verlos como van a votar porque hay me votan del trabajo porque viven de miedo van a estallar de miedo que nos metieron presos a Michael y al otro y al otro y a todo el mundo para eso para demostrarnos que nos vienen presos a todos y que tenemos que vivir con miedo ¿cómo se llama eso? represión represión dice muchacho va a estallar de abuso y voy a ir a donde tenga que ir y a donde tenga que pararme y no le tengo miedo a nadie ni a nada porque la verdad es una sola todos los días me levanto pensando en ponerle alegría a la vida en que las cosas sean bonitas pensando en un futuro tratando de educar a mis hijos de una manera que hagan cosas bonitas que no se vayan por el mal camino este país está criando puros delincuentes es lo que estás haciendo basta ya de engaño los hospitales no tienen no tienen ningún tipo de condición de nada y haces un video en vivo y te salen una pila de comunistas váyanse a la mierda todos son clarias mami son clarias son clarias mi amor y de fundados basta ya de mentira basta ya de engaño basta ya que ustedes saben que hay un pueblo sufriendo y todo el mundo sabe que soy un ser humano nada de que me titen después de loca ni nada no todo el mundo sabe que soy un ser humano y que vivo día a día lo mismo que vivimos todos los cubanos de a pie no quiero cuento no quiero cuento que si ella que si ella está loca que si ella no sé que no quiero cuento que aquí todo el mundo sabe que estoy diciendo la verdad que el ser humano se altera porque es normal porque es todos los días lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y es un momento en que tu corazón no aguanta más que le hacen al dinero a esta gente al dinero de las remesas que pasa que pasa que los hoteles tienen comida todo el mundo menos el pueblo menos el pueblo el pueblo no tiene nada el pueblo está llorando miseria le tiran 3 libras Roy para que se cure y 4 el mundo lo puede para que se cure ya basta y este video lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí porque me siento mal porque estoy obstinada porque estoy cansada y si no quieren hablar los que quedan voy a hablar yo hasta que me muera o hasta que me maten y tumbo el video y ahorita subo un video de humor porque no me van a matar tampoco así tan rápido exacto ¿viste como lo voy a hacer? voy a vivir mientras pueda pero voy a decir mientras pueda la verdad mientras pueda voy a decir la verdad ¿quién es ella? hay que invitar dura dura no sé nosotros no queremos bodega ni queremos libreta ni queremos un carajo nosotros queremos un trabajo digno donde ganemos un salario y tú me vendas el arroz y yo lo pueda ir a comprar eso queremos está bueno ya de dormirnos con el cuento de la libretica y la muerte nos han tenido sumiso toda la vida a sus pies por esa gracia ayer me decía uno por titona claria me encanta yo no me estoy quejando yo estoy denunciando el abuso que hay en mi país con el pueblo no me estoy quejando estoy denunciando quien se queja es quien coge un teléfono y hace así llama a su familia que yo la tengo bastante y le dice yo no tengo comida yo no tengo yo nunca lo he hecho yo nunca lo he hecho yo nunca le he llamado a ningún familiar mío para decirle que tengo hambre y he pasado tremenda hambre únicamente molesto para mis medicinas basta ya señores cojan sus teléfonos yo sé que hay miedo yo sé que dieron golpe yo sé que metieron gente presa para darnos el ejemplo de que tenemos que tener miedo 11 millones de cubanos con sus teléfonos en las manos no hay 11 millones de policías para mandar a casa por casa eso no existe basta ya he dicho los quiero no te queremos a ti mi hermana reserva de dignidad hecha mujer mi vida dura, dura, dura reserva de dignidad hecha mujer de verdad que sí vamos yo quiero saber quién es yo voy a hay que buscar vamos a revisar tiene que tener un informe de su nombre en algún medio seguramente reportaron cuál es su facebook quiero tenerla aquí en juntas y revueltas porque es un nivel de claridad espectacular y de valentía y de todo